Este viernes, Ana Berta Sánchez y Carlofelia Gómez Sánchez, madre e hija respectivamente, de 56 y 21 años, fueron ultimadas a balazos por sujetos desconocidos en el domicilio marcado con el número 36 de la 18 Norte, en la colonia El Salvador, ubicada al oriente de la ciudad. De acuerdo a testigos que presenciaron los hechos, todo comenzó cuando los agresores, quienes viajaban a bordo de un Nissan Suru color negro, comenzaron una persecución por las calles de la colonia y abrieron fuego contra Raúl, esposo de Carla, quien acompañado por dos amigos condució una camioneta pick-up que utilizó para darse a la fuga, pero minutos más tarde recibió una llamada a su celular para informarle que los hoy homicidas habían arremetido contra su pareja embarazada y su suegra. El suru negro. El suru negro. El suru negro. Al llegar a su casa, Raúl, quien se dedica al negocio de los desechos industriales, se encontró con la trágica escena, su compañera y la madre de esta yacían sin vida, tendidas en el asfalto y bañadas en sangre. Hasta el lugar llegaron elementos de las policías municipal, estatal y ministerial, quienes montaron un fuerte operativo para dar con los responsables, mientras en la escena del crimen trabajaron peritos en balística, mismos que contabilizaron 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, con los que presumiblemente atacaron a las hoyoxisas. Al final, las autoridades aseguraron a un par de personas quienes formarán parte de la investigación y la Ministerio Público, Mónica García Gutiérrez, realizó el levantamiento de los cuerpos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.